Tras lamentar los hechos y mostrar su solidaridad con las familias de las víctimas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, será quien dé a conocer los avances en las investigaciones sobre la explosión del ducto de Tlalhuelilpan en Hidalgo. Asimismo, detalló que para mantener su independencia respecto al Ejecutivo, Gertz Manero no acudirá a las reuniones matutinas que realiza con su gabinete de seguridad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.